Saludos mis amigos coleccionistas de moneda. Hoy estamos de regreso con una moneda que por esas cosas de la vida pasó frente a mis ojos buscando una información y dije ¿por qué no? Vamos a compartir este hermoso hallazgo de una moneda vendida por más de 4.000 dólares de Cuba. Si siéntese, tome nota, mire con cuidado que es una moneda bastante buscada por muchos coleccionistas tanto fuera como dentro de la isla de Cuba. Arreíndase de este galeón que ya vamos arpando. Bienvenidos a los coleccionistas de monedas. Mire bien esta moneda que tenemos al frente. Son 20 centavos de Cuba de 1962. Y usted me dirá, Eli, ¿qué tiene esta moneda de sobresaliente? Bueno, esta al parecer tiene un error en el escudo detrás que está inclinado en un ángulo que no es. Pero no es de esto de lo que quiero hablar en el día de hoy. Quiero que mire esta moneda de 20 centavos de Cuba de 1962. Tome nota porque ahora viene la moneda del mismo año de 1962. Patria o muerte, dice arriba, por desgracia. De 40 centavos con la figura de Camilo Cienfuegos. Aquel que se perdió en la avioneta sabrá Dios dónde, por qué y quién. Y mire bien, como ven, 20 centavos, 40 centavos, ¿qué pasó? Al parecer, me dicen las fuentes de allá de la isla Cárcel en Cuba. Me dice la fuente, me dice Mr. Drake, el Capitán Drake, que en ese año esta moneda de 20 centavos. Querían acuñar también una de 40 centavos con la imagen de José Martí al frente. ¿Y qué decidieron por fin hacer? Poner la de Camilo Cienfuegos al frente, ya que iba a traer consigo equivocación en la población a la hora de tener 20 y 40 centavos con la misma imagen de José Martí al frente. Ahora, ¿qué pasa? Que en este intercambio de los dados pusieron la imagen de José Martí en la de 40 centavos. Esta moneda se vendió por 4.080 dólares en Heritage Auction. Así mismo como les cuento, yo sé que es muy caro, que es mucho dinero. Pero al parecer, se escaparon algunas de la fuente o la casa de acuñación. No sé en qué parte se acuñó, si fue en Rusia, en España, en Inglaterra, en Estados Unidos. No sé dónde se acuñó dicha moneda. No he buscado eso, solo sé que apareció este ejemplar en Heritage Auction, grado MS63, sin circular. Es decir, un ejemplar magistral. Me cuentan también de que ya medio Cuba, todos aquellos que coleccionamos monedas de Cuba, hemos buscado entre las monedas de nosotros, a ver si nos encontramos un ejemplar. Aunque no esté sin circular, sé que traerá un reembolso bastante bueno a nuestra billetera. O la satisfacción de tenerla junto a nosotros. Que yo les recomiendo que busque dentro de sus monedas de 40 centavos, porque uno nunca sabe, tal vez seas tú quien la tiene. Yo busqué entre las mías y no las tengo. Pero siempre ese refrán que el que busca, encuentra. Y recuerde que su moneda vale lo que otro está dispuesto a pagar por ella. Nos vemos en un próximo video. Si quieres ver otros videos como estos, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbase, comparte el video.